Hoy, este jueves, creo que es el primero de la serie en la que las conferencias que habitualmente tienen lugar en la escuela, los viernes, digamos en la aula magna, pues también se trasladan a este jueves por la tarde y en este modo en remoto comentábamos antes de comenzar de modo informal cómo esto paradójicamente parece que nos aleja y también nos acerca, nos permite tener o poder contar con amigos, con Jesús en este formato. También comentábamos informalmente que es un desastre que al menos yo haya tenido que conocer a Jesús, que ya lleva viniendo siendo invitado de la escuela en los últimos tres años, pues nos habíamos tenido que acabar conociendo por este medio, precisamente por las pisas y el acelerado a veces de esta vida presencial. Jesús es doctor arquitecto por la Escuela de Madrid, donde también da clases, también da clases en el Politécnico de Milán, si no estoy equivocado. Y bueno, ha tenido también una experiencia americana, es máster por la Universidad de Colombia, donde creo que coincidió con algunos de nuestros profesores, con Carlos Naya, con Javier Antón también. Es decir, que hay varias cosas que nos van juntando, nos van uniendo. Creo que la obra de Jesús es probablemente conocida de casi todos. Lo más reciente creo que casi todos nos sonará. Es una fantástica vivienda, ¿no? Una que se trata siempre entre los muros, delicadísima, muy bonita, que es una opción que hoy algo nos cuente sobre ella. Si no, pues yo creo que he sido propulsamente publicada y podéis consultarla. Y también una labor muy, muy interesante de comisariado, de exposiciones, una labor también editorial, bueno, de la que quizá yo destacaría, porque creo que la ha contado en la escuela, en grupos más reducidos, la exposición de Musae, que tuvo lugar hace ya unos años, que recogía la obra de Espacios para la Cultura, ¿no? Emprendida por, desde las instituciones públicas, ¿no? Singularmente desde el Ministerio de Cultura, una parte de ellos. Ha colaborado con David Chipperfield, ha colaborado con Jesús Aparicio, con Alberto Campo, cosas que yo creo que se traducen y se dejan ver en su propia obra. Bueno, pues sí, una obra que también ha sido ampliamente premiada. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, le cedo la palabra. Ya le he avisado que yo no tendré que escapar en cinco o diez minutos. Estaré a tu sitio, pero bueno, creo que la sesión también se graba y después se ofrece en el canal de la escuela, por lo cual confío en poder volver a la sesión en otro momento. Gracias, Jesús. Gracias, gracias a ti. Me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Gracias, Jorge, por esta presentación y por organizar este ciclo con Mario Galeana, por esta invitación que siempre me hace mucha ilusión. Igual que me supone cierto respeto porque, como ya has comentado antes, tengo una admiración por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, por los grandes profesionales que de ahí hayan salido y por los grandes e importantes docentes que estáis llevando a cabo vuestra labor en esta escuela. Creo que todos vuestros alumnos son unos afortunados y me hace mucha ilusión poder compartir nuevamente un rato con vosotros. Como sabéis, ya he estado esta tarde dentro del programa hablando sobre cuestiones de comisariado y de diseño de exposiciones, que forma parte importante de mi labor profesional y que a mí me gusta casi como llamarla. De hecho, mi página web, que está un poco obsoleta, no tiene casi nada actualizado, ni los últimos concursos, ni los últimos proyectos, pero se llama, o se llamaba, porque estoy pensando en cambiarle el nombre porque es muy largo, que se llamaba Jesús Donaire de Arquitectura y Oficina de Arquitectura y Comunicación. Y con comunicación me gusta referirme a todo eso que conlleva comunicar nuestra labor de arquitectos, bien sea a través de una exposición, bien sea a través de una publicación, bien sea a través de mi trabajo como director de proyecto y como secretario del Premio Internacional Big Math y a través de la docencia, obviamente, es como comunicar nuestro conocimiento. Es cierto que en una labor como la que llevamos aquí en mi pequeño estudio, pues cuando uno tiene que diversificar su tiempo en dar clases en un par de sitios simultáneamente, tiene que dirigir un premio internacional y además intentar llevar un estudio, pues la producción obviamente se ve mermada. Entonces, por eso la escala de mis proyectos, aunque los concursos que últimamente estamos haciendo sí que son proyectos o concursos un poquito más ambiciosos, aún nos mantenemos en una escala en la que nos sentimos muy cómodos. Normalmente trabajo con... También me gusta trabajar con estudiantes a los que puedo contratar a través del convenio entre empresa y universidad. Me gusta que hay un ambiente siempre fresco de investigación en el estudio y así poco a poco poder sacar cosas que al menos estemos contentos y que podamos compartir con los demás. Quizá parte de esta situación, de un trabajo que es lento en el tiempo y que tiene una escala reducida, he titulado a esta exposición de esta charla Construir con la paciencia. No quería de ninguna manera como sé que fuese una provocación, simplemente es quizá una realidad, ¿no? El poder tener el tiempo necesario para poder llevar a cabo un trabajo por pequeño que sea, desde el diseño de un mobiliario, de una museografía a una obra más compleja. Pero creo que es importante ser nosotros mismos pacientes con nosotros mismos y también, y por eso digo con la paciencia y no con paciencia, sino con la paciencia que esperamos de los demás. Porque todos los agentes que forman parte de cualquier proyecto al final son elementos importantes en el buen quehacer de una obra arquitectónica. Esta imagen que aparece en la portada son unas piezas cerámicas que hay dentro de un pequeño patio en la torre Pirelli de Gioponti y me gustaba traerlo aquí porque en estos últimos años que, como comentaba Jorge previamente, he estado dando clases, estoy, sigo dando clases en Milán, he tenido la suerte de conocer una ciudad que para mí era muy desconocida. Sí, es cierto que la conocía y que conocía las obras que en esa ciudad podemos encontrar, pero nunca la había vivido. y es cierto que he dado clases en Roma, en la Sapienza, en la Universidad de Bari, en la Universidad de la Basilicata, en la Universidad Federico II de Nápoles, pero nunca había dado clase en Milán hasta hace cinco años que empecé una colaboración con el Politécnico de Milán. y he tenido la suerte de poder conocer más en profundidad una ciudad que cada vez me fascina más. Y quizá me apetecía, siguiendo el título del ciclo de artesanía y procesos creativos, como fijarme en una primera parte de esta charla en ciertos aspectos con los que yo me he sentido muy identificado en Milán. Venía de haber vivido también en Roma y, como digo, de conocer mucho el sur de Italia por temas, sobre todo, docentes. Y en Roma viví con, gracias a la Academia de España-Roma, que fue el lugar donde pude, por fin, concluir mi tesis doctoral. Venía de una Italia como más monumental, ¿no?, en el sentido de convivir con el Panteón o poder vivir en la Academia que está en lo alto del Yannícolo, en el mismo recinto donde se encuentra el Tempieto de San Pietro y Montorio de Bramante y pasar a una ciudad donde no existen esa serie de grandes piezas históricas de la arquitectura pero que, sin embargo, ha tenido una evolución en el siglo XX que me ha parecido, o sea, me parece fascinante, ¿no?, me parece fascinante lo que podemos aprender de pasear por las calles de Milán y de observar, observar pacientemente todos aquellos elementos que nos encontramos no solo en su desarrollo urbano sino también en la calidad con la que Milán ha construido en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos simplemente para hacer un pequeño inciso histórico esta planimetría de la ciudad de Milán de mediados del siglo XIX y si no me equivoco es como este plano es de 1848 donde realmente vemos la dimensión bastante reducida de una ciudad que ahora es la segunda ciudad más importante de Italia, ¿no? Tenemos el casco histórico donde obviamente podemos identificar la catedral, el duomo, no sé si en esta época ya se había llevado a cabo el concurso para cubrirla porque hay algo que no todo el mundo sabe y es que la catedral gótica de Milán realmente toda su fachada fue un concurso de hace pocos años, no pocos, me refiero a más de dos siglos y que se llevó a cabo esa nueva fachada que cubría que cubría una iglesia que carecía de imagen, de simbología en su exterior, tenía solamente, era solamente una volumetría. Vemos también la línea de la antigua muralla que ahora permanece como uno de los circuitos que podemos recorrer de diario en la ciudad de Milán y aquí vemos el lazareto que es una zona de desarrollo que también incluso ha desaparecido, era un espacio porticado donde un gran espacio de mercados para la ciudad que terminó desapareciendo. Si vemos ahora este segundo mapa ya mucho más reciente, no tan reciente porque ni siquiera aparece la huella del aeropuerto de Linate pero sí un mapa de mediados del siglo pasado donde ya vemos, podemos identificar aquí si puedo más o menos dibujar si puedo más o menos dibujar con esta línea y en un color rojo así más fuerte que se vea como esto que veíamos antes más o menos la muralla de la ciudad vieja de Milán llegaba por esta zona y cómo la ciudad se ha expandido, se ha expandido porque obviamente en el siglo XX todo el norte de Italia y específicamente la zona periférica de Milán ha sufrido un desarrollo muy fuerte debido a la industrialización del norte de Italia y eso ha conseguido generar un cuerpo de vivienda que en realidad es todo lo que ha surgido en todo este segundo gran anillo de la ciudad un cuerpo de vivienda que realmente es muy difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo diría unas viviendas con una calidad increíble con cinco metros de altura libre entre planta y planta con unos portales y la soya que llaman ellos como los umbrales de las viviendas de un nivel de proyecto y un nivel arquitectónico realmente muy elevado por lo tanto para el turista medio que va buscando la Italia clásica posiblemente no sea la ciudad más adecuada pero estoy absolutamente convencido que para el buen ojo de un arquitecto esta es una ciudad absolutamente fundamental fundamental en nuestro aprendizaje como arquitectos de todo esto quería resaltar algunos elementos que son muy obvios creo que a poca gente le voy a descubrir nada que no conociese ya de Milán de aquellos elementos más importantes y de sus arquitectos del siglo XX más remarcados pero como yo lo tengo reciente por mi relación con la ciudad casi me parecía más interesante hablar de todos estos temas y luego al final intentar dedicarle un tiempo un poquito más limitado a contar la casa entre tapiales es un proyecto pequeño y que podré contar rápidamente por otro lado por un lado tenemos de ese Milán clásico pues la imponente el imponente Duomo de frente a la Galería Vittorio y Manuele con la gran plaza delante una catedral que mira por un lado a su arquitectura a su gran desarrollo del siglo del siglo XX vemos la torre Velasca de BBPR y por otro lado podemos ver la ciudad nueva la ciudad del siglo XXI yo tuve casualmente la posibilidad cuando este es el City Life que se ve ya en el perfil de la ciudad moderna de Milán que es al oeste de la ciudad sobre todo al oeste noroeste de la ciudad donde más se desarrolla toda esta parte nueva de la ciudad y aquí vemos es todavía un render pero la realidad es bastante similar pero no he encontrado una foto que mostrase bien la fisionomía de estas tres torres pero esta es la parte más reciente el desarrollo más novedoso casi quizá lo que el Madrid podría intentar ser o querer ser la ampliación del Madrid Norte de la operación Chamartín en Milán lo hicieron ocupando el antiguo espacio del ferial de la antigua feria de Milán que ahora como sabéis es un proyecto que se fue mucho más a las afueras y que construyó en parte sobre todo el acceso principal el arquitecto romano Fuxas yo tuve la suerte de participar hace siglos porque esto era cuando yo trabajaba en Chipperfield en el año 2005 2006 cuando grandes empresas promotoras se acompañaron de grandes equipos de arquitectos y de reconocido prestigio para hacer propuestas para esta zona de City Life en el equipo en el que yo trabajaba para Chipperfield estábamos Dominic Pego Kazuyo Sejima los MVRDV Foreign Office y David Chipperfield que era un poco el que organizaba el equipo finalmente como sabéis ganó ganó otro equipo que es con estas tres torres de Isozaki de Zaha Zadid y de Daniel Liebensky que concentraban estas tres grandes torres en el corazón de City Life de esta zona y el resto se convertía en un parque que tenía unas viviendas de escala menor nuestra operación era totalmente distinta en nuestra operación se llevaban todos los edificios al borde al contexto y se dejaba un gran parque como un gran vacío un gran corazón en esa zona de la ciudad actualmente se ha convertido en una zona muy interesante porque tiene acceso directo al metro hay un gran centro comercial tiene el parque donde la gente puede hacer actividades al aire libre y por lo tanto es un nuevo foco dentro de una ciudad vibrante que con la conclusión de estos edificios y con todo lo que sucedió en la exposición internacional de 2015 si no me equivoco pues le han metido una gran fuerza un gran impulso a la ciudad de Milán por nuevamente darle un vuelco internacional una faceta más internacional con proyectos de cheap perfil de rencolas en la fundación Prada y ahora el proyecto más reciente es la nueva sede para la Buconi de Cazullo Sejima y Ruiz Sesagua que están haciendo una serie de proyectos que están a punto de concluir de hecho creo que este año ya están dando clases en ese nuevo campus pero en realidad yo no quería hablar ni del desarrollo urbano de Milán ni de sus nuevas zonas sino que quería hablar de temas mucho menores de temas más relacionados con la paciencia con el detalle con el buen hacer de la arquitectura que es quizá lo que me apetecía más leyendo el tema de la artesanía y de los procesos creativos en los que esta charla se incluye dentro de este ciclo hay una cosa que realmente siempre me ha fascinado de pasear por las calles de Milán es que vayas por donde vayas por cualquier barrio ya sea del centro porque son viviendas mucho más históricas o sea de toda esa ampliación que yo marcaba antes que se produjo después de la segunda guerra mundial después de los bombardeos que dejaron gran parte de la ciudad masacrada pues con el nuevo desarrollo urbano esa tradición del portal del umbral de la vivienda se ha mantenido y no solamente se ha mantenido sino que ha sido como un elemento crucial en el desarrollo en el desarrollo de la de la arquitectura y por lo tanto aquí hay ejemplos que son todas estas que aparecen con la foto más pequeña de la pantalla son porque son fotografías mías directamente hechas con el móvil por eso aparecen así un poquito más pequeñas pero donde podemos ver ese mismo con el que se trabaja la materia con el que se trabaja el vidrio con el que se trabajan las geometrías que componen un espacio reducido pero que es el espacio de bienvenida a nuestras casas fijaos el detalle con el que se trabajan esas piedrecitas en el suelo o como se compone esa celosía esa vidriera de la segunda puerta de acceso al patio de estas viviendas aquí otro ejemplo todas estas primeras que os estoy enseñando son como previas son como de bloques mucho más antiguos pero donde ya se veía el cuidado por el detalle el cuidado por no tanto por el detalle a nivel material y por el hecho compositivo no me estoy refiriendo en ningún caso o no me quiero referir en ningún caso a un tema de decoración sino al cuidado de ese espacio de ese umbral que es siempre un espacio de mediación entre el espacio exterior y el espacio interior de hecho hay algo muy curioso que sufre de Milani es que todos estos portales están siempre abiertos incluso si es invierno y está lloviendo porque ellos mismos se sienten orgullosos entienden que es un elemento que es la fachada es la primera visión que alguien tiene al entrar a una vivienda algo que es difícil repito ver en cualquier otra ciudad europea quizá Barcelona tiene también una idea similar o más cercana a este tipo de portales de umbrales en Madrid hay algunas zonas que también hay algunos portales muy cuidados pero no es la norma general sin embargo en Milán vayamos por donde vayamos siempre hay un mimo y un cuidado a estos portales realmente increíble los vemos más antiguos con distintos usos de piedras de terrazos hechos con piezas con piedras más grandes o piedras más pequeñas juegan con las texturas juegan con el color juegan con los grados de transparencia que hay entre que se producen entre la calle y el patio interior de estos bloques incluso las las luminarias obviamente forman parte de los juegos geométricos como podemos ver en esta imagen donde la luminaria del fondo prácticamente se queda embutida en la propia geometría de la puerta de la puerta que vemos de la puerta que vemos detrás repito el umbral de ingreso como un espacio que se atraviesa por eso siempre existe esa permeabilidad siempre están abiertos siempre es como una invitación a atravesarlos la nobleza con la que trabajan la piedra es realmente también fascinante la relación entre las geometrías más ortogonales y de la materialidad de la piedra pero también aquellas curvas cuando rematan la escalera que empiezan a tener relación con las geometrías de las curvas de las bóvedas de sus techos entonces esos diálogos formales y esos acuerdos materiales son siempre espacios espacios de una de una gran intensidad arquitectónica repito incluso las luminarias forman parte de ese juego siempre la introducción de la luz natural en este caso la vemos directamente desde el techo a través de ese sistema de pavés para iluminar y dar más profundidad al reflejo de esos pilares que se proyectan en el suelo de ese gran terrazo también en la relación casi de un diálogo de lenguaje entre la propia formación de la estructura de la puerta y el desarrollo de un elemento como el techo hablando siempre con la coherencia y con la materialidad para hacer lugares armónicos que podríamos llamar pero de simetrías complejas también de simetrías que se van superponiendo y que van desarrollando en el transcurso de los pocos metros en los que se suceden estos portales las puertas de madera también cuando por la noche se cierran muestran la riqueza que nos podemos encontrar por dentro pero es increíble ver como esa idea de la vidriera de color es capaz de bañar todos estos umbrales y conseguir hacer con la iluminación y con el color que un espacio deje de ser el espacio frío del espacio urbano para empezar a ser ya un espacio cálido de camino a la parte más privada de estas viviendas que es nuestra propia casa repito algunas totalmente históricas de la zona más central del área central de Milán las puertas cuando ya se cierran por la noche aquí hay algo muy curioso que siempre me gusta identificar aquí parece que la puerta se abre siempre por el eje principal para que durante el día esté siempre abierta y por la noche cuando uno podría pensar que es esta puerta la que se abre para que entren las personas en realidad siempre hay una puerta falsa pequeñita que se abre por aquí y en la que uno tiene que bajar la cabeza porque si somos así nuestra cabeza llega por aquí entonces hay una cuestión de escala de juegos de escala que hacen casi a mí me gusta pensar que estamos haciendo casi una reverencia para poder entrar a esos portales maravillosos a esos umbrales que nos van a llevar a nuestras casas también incluso el uso del vidrio el tener la iluminación siempre encendida todos estos portales tienen siempre esa luz encendida casi de nuevo pues igual que durante el día los abren para que se puedan ver los interiores de noche dejan la luz luciendo para que se pueda ver la belleza de esas puertas ya sean de madera o sean de vidrio que siempre tienen un toque verdaderamente especial hay un libro fantástico que me regalaron unos alumnos del curso que es un libro editado por Taschen pero que es absolutamente maravilloso y es de donde he sacado parte de algunas de estas imágenes que se llama los ingresos de Milán los entryways of Milán donde muchos no son ni siquiera de arquitectos de renombre milaneses pero que son ejercicios como digo yo ejercicios de paciencia ejercicios de poder dedicarle el tiempo que merece un espacio tan importante como es el umbral de una vivienda el cuidado de los materiales el desarrollo geométrico y compositivo de estas estancias el diálogo que se establece entre los distintos filtros de estas viviendas los despieces de las piedras el encontrar las luminarias adecuadas para cada uno de estos espacios son ejercicios realmente muy potentes porque uno podría ver incluso en un suelo que se refleja en el que se refleja esta puerta que nos hace de filtro con esas luminarias y con esos grados de transparencia a través de esas piezas recortadas dentro de una puerta metálica podríamos ver un proyecto el germen de un proyecto arquitectónico de un orden superior como aquí incluso el diseño del mobiliario ya sabemos que la carrera de arquitectura por ejemplo en el Politécnico de Milán tiene prácticamente la misma importancia la asignatura de proyectos la asignatura de interni que le llaman ellos que es el diseño interior y la asignatura de restauro para ellos realmente son esas tres vías que son como indisolubles es decir que un buen arquitecto tiene que ser un profesional que sabe resolver bien un ejercicio de rehabilitación de un edificio un ejercicio de proyectación de cero y también el acabado final la materialidad con la que la gente va a vivir estos espacios y de hecho tienen en su programa siguen manteniendo como 12 horas de semanales a cada una de estas asignaturas y de ahí entendemos el peso que tienen para ellos la parte proyectual otros ejemplos más quizá más neutros como más sencillos más abstractos pero no por ello menos rotundos y con menos fuerza simplemente con este despiece de estas piedras naturales que están perfectamente estudiadas para coordinarse con el resto de materiales y para encontrarse entre sí mismas o estos espacios como mucho más diáfanos hacia el exterior para coger esa luz natural o las proporciones de los elementos la proporción de la puerta la proporción de los llenos y de los vacíos para que esos espacios queden perfectamente iluminados y el juego de un material muy oscuro con una puerta muy bien iluminada para que ese suelo oscuro realmente se convierta en un espejo aquí vemos como detalles de la construcción de esta piedra con el mimo que tiene la geometría y la doble curvatura que tiene la piedra para poder definir un pequeño elemento del arranque de la escalera pero todo forma parte de esa idea de esa armonía espacial entre los materiales cálidos como la moqueta del suelo o la madera de la pared que a su vez recoge los elementos donde el cartero nos deja las cartas los buzones o incluso puntualmente siempre alguna pieza importante a nivel más escultórico para hablarnos ya de ese espacio más doméstico ese espacio en relación con el con el mundo también del arte y del diseño incluso como ya adelantaba antes también el propio diseño de las luminarias no sé si tengo por aquí alguna imagen creo que no de un portal en el que una vez tuve la suerte de hospedar durante dos o tres días que tenía las luminarias de Joe Ponti que eran una verdadera maravilla eran como juegos geométricos compuestos y eran ejercicios de geometría de arquitectura llevados a su máxima expresión en una luminaria y los suelos que para ellos han sido o sea realmente Milán es indisoluble de sus de sus terrazos e indisoluble de sus cerámicas de sus piezas cerámicas y de sus piezas de de terrazo ¿no? Aquí otros ejemplos aquí ya de nuevo ejemplos de de cerámica importantes que ya nos lleva la cerámica la empezaron a utilizar en estos portales sobre todo en estos edificios nuevos ya construidos después de después de la época de la segunda guerra mundial porque era un material muy duradero y era un material relativamente económico más fácil de trabajar que la piedra y con y con varios elementos de juego ¿no? o sea no solamente se jugaba con el color sino con el grado de vitrificación de la cerámica pero también con sus formas y sus geometrías y sus tamaños y eso casi nos lleva ya a hablar de Gioponti como uno de los exponentes principales de de la cerámica en la ciudad de en la ciudad de Milán esto como os contaba antes forma parte de un pequeño patio que existe en la torre Pirelli de Gioponti que es prácticamente su proyecto estrella el que realmente le dio la fama internacional y aquí veis un ejercicio que viene de una potencia estructural muy clara con estos grandes machones que aparecen que aquí vemos marcados en vertical que suceden en las dos fachadas que se rigidizan con estos ángulos que aparecen en los dos lados de la torre que son los elementos que junto a Nervi Gioponti diseña para llevar a cabo la construcción de esta torre llegamos a uno de los espacios para mí más privilegiados de toda la ciudad de Milán que es como llamamos en nuestras clases allí en Italia el ataque al chelo como el encuentro con el cielo que es esta parte maravillosa aquí en un día visitando con nuestros alumnos que les hicimos dibujar la planta y la sección de este espacio maravilloso para que no lo olvidasen jamás y tuviesen siempre presentes sus proporciones es un lugar desde donde podemos mirar y dejar Milán a nuestros pies y quizá en esta imagen un poquito más antigua pero más limpia porque ahora este espacio tiene no he traído ninguna fotografía pero tiene un objeto central que invade toda esta maravilla de espacio y por eso he querido rescatar esta imagen más antigua para para hablar de la de la fuerza que tiene la estructura en este en este edificio y frente a esa fuerza que muestra esa esa estructura que además es más gruesa cuanto más abajo estemos y aquí vemos como en esta planta aparecen estos estos machones que son realmente perdón estos machones son los que se forman desde abajo pero luego se van desmaterializando hacia la parte superior contrasta con un acabado cerámico de una tesela cerámica que mide dos centímetros por dos centímetros que luego está puesta como en placas continuas parece como rollos de teselas puestos y que eso en continuidad con una piel de vidrio como es la fachada moderna de vidrio de las torres aprendida de las Naciones Unidas de Le Corbusier pues hace como consigue vitrificar todo el perímetro de una torre construida en realidad con una estructura de hormigón los archivos de Yoponti yo os animo si tenéis tiempo para descubrirlos porque aparecen como estudios de piezas cerámicas que son absolutamente maravillosos con los que Yoponti trabajó y diseñaba para cada uno de sus proyectos y desarrollaba generando una cultura que realmente ha llegado a nuestros días es cierto que la cultura cerámica es ancestral pero en Italia Yoponti la volvió como a poner de moda y ahora Italia sigue siendo uno de los principales países no tanto por un nivel de exportación que eso puede ser puede estar a la par con España o con China sino sobre todo por su capacidad de investigación del material que es quizá lo más importante vemos estas piezas algunas de las múltiples piezas que Yoponti diseñó porque diseñaba piezas específicas para cada uno de sus edificios como este cercano a Centrale donde vemos como los matices del edificio los muestra gracias a la composición de las distintas piezas cerámicas y algunas otras como por ejemplo estas entradas con esas piezas cerámicas circulares que ahora nos recuerdan a esos guiños que le hace Renzo Piano más de 50 años después con estas teselas cerámicas que pone en el centro botín en Santander que en el fondo son un homenaje a Yoponti y ya en el ámbito de lo doméstico también quería hablaros de otros dos libros más que son libros muy interesantes porque son trabajos de investigación sobre la vivienda milanesa del siglo XX que repito al ser una ciudad que tuvo la suerte de tener un gran esplendor industrial se nota en su tejido residencial con grandes casas y grandes bloques de viviendas que se reparten por toda la ciudad es difícil encontrar el Milán quitando la zona más céntrica la zona quizá de Brera más antigua todo el resto toda la gran parte de Milán está construida por grandes bloques de viviendas maravillosos donde como repito la altura entre techos llega a ser hasta de 5 metros y el uso de los materiales la cualidad con la que se han trabajado las fachadas incluso instrumentos de cerramiento de ventanas originales de la ciudad de Milán que podemos ver por todas sus casas os traigo ahora como unos ejemplos de principios de siglo de Giovanni Muzio que fue uno de los grandes maestros de principios del siglo XX en Milán está en la casa la cabruta que llaman la casa fea pero donde ya empezamos a ver la atención al uso del material a la composición a la sintonía y a la armonía de los materiales al uso del color y en definitiva a proyectos que han sido motivo de estudio durante todo el resto del siglo XX también en una ciudad como Milán han trabajado arquitectos mucho más racionalistas como Terragni donde podemos ver esa racionalidad del movimiento moderno pero que en cualquier caso gestiona a través de en este caso no tanto del material porque estos eran viviendas menos de barrios menos adinerados pero sí que a través de la composición logran y de los espacios de calidad como esos corredores que se convierten en terrazas y que ofrecen ese espacio de reunión con los vecinos ofrecen otros grados de libertad o otros arquitectos como Piero Portaluppi también con ese sesgo del movimiento moderno pero más trabajando con la piedra con la composición atendiendo a las alturas de los edificios colindantes para mantener esa primera planta baja y luego cambiar de tipo de piedra en el bloque superior pero siempre con una limpieza y una pureza en sus geometrías increíble ¿no? Otros ejemplos de Portaluppi quizá esta casa Wesserman que ahora es visitable porque tiene una galería de arte y se puede ver el interior pero desde la fachada desde la calle se puede ver este patio interior con esta escalera de caracol y fijaos la maravilla de ese despiece de piedra como casi un despiece fractal que luego se recompone de forma mucho más racional en la fachada y que coge y que es este elemento orgánico de la escalera el que recoge esa organicidad del suelo y lo eleva a través de una geometría mucho más pura al despiece o más racional de la fachada estos son algunos de imágenes de ese interior de lo que ahora es una galería de arte de esta casa Wesserman de Portaluppi donde vemos los espesores de los muros el cuidado con los materiales la paciencia a la que hacía referencia al título de esta charla para definir cada uno de los encuentros cada una de las jambas de las puertas de los espesores de las líneas de materiales o incluso en este cuarto de baño las proporciones las proporciones de esas puertas los encuentros del suelo con los materiales donde tienen que acabar las líneas de materiales pétreos para que desaparezca el plano del techo y que se convierta en ese espacio blanco que pretende desaparecer hay millones de ejemplos cuando uno pasea por por Milán con los que se puede encontrar y ahora quiero ir un poquito más rápido porque si no me voy a extender demasiado que me pongo a hablar y ya casi parezco italiano y hablo demasiado perdonad estas imágenes porque no he encontrado otras de mejor calidad pero proyectos como este de Gianandrea Battistioni que que quizá todos estos dibujos vienen del libro que os he presentado antes de Le Casse Milanese que ha sido parte de un estudio de investigación se han redibujado todos estos alzados y si uno puede mirarse por ejemplo o ser un poco más claros uno decidiese terminar el edificio así podría pensar que esta fachada es una fachada absolutamente contemporánea una fachada hecha en el siglo XXI porque fijaos si ahora vemos estas imágenes fijaos en la calidad de de estos alzados con el tratamiento de los huecos con estas pieles de madera que se repliegan para coger la luz que se componen para estancias más pequeñas o para estancias más grandes que componen con este tipo de brisolei los cuerpos horizontales de estas viviendas o otro ejemplo como Caccia Domignoni que es uno de los grandes maestros de arquitectos ahora más conocidos como Chino Tzuki de los cuales toda esta generación de arquitectos contemporáneos milaneses han aprendido tanto fijaos en la modernidad de este alzado de Caccia Domignoni de edificios que tienen ya más de 60 años con el uso de la cerámica que hace desaparecer en parte el edificio según le da la luz la relación con la vegetación y los reflejos la composición cuidadosa de cada uno de los huecos para entender la correspondencia con un programa en su interior el uso ambiental porque la cerámica como sabemos es un material que funciona muy bien para la humedad también funciona muy bien para frente al calor por lo tanto son edificios que funcionan muy bien un edificio de un carácter un poquito más antiguo pero que es maravilloso poder sobre todo pasar dentro por este pasadizo porque podemos pasar al jardín interior y por eso he querido traer esta planta para contaros cómo es la habilidad de estos arquitectos para adaptarse a las situaciones orgánicas de una parcela compleja con unas plantas en las que se dibujaban con paciencia el despiece de las piedras que te tenían que llevar o de los parterres que tenían que dar acceso a las distintas entradas de los distintos núcleos de estas viviendas u otros arquitectos como Gardela que hacen más evidente ese espacio que ahora hemos empezado de nuevo a valorar más con la pandemia y con el confinamiento de ofrecerle a la casa cuando no tenemos un patio poderle ofrecer un espacio de desahogo un espacio para tomar el sol ese espacio tan mediterráneo de las terrazas y de los balcones pero fijaos lo que significa un balcón en una vivienda de grandes alturas en el espacio interior es casi como si fuese la casa Tugendat cuando hacemos desaparecer esos vidrios en el sótano y nos relacionamos con los árboles del exterior pues aquí podría pasar lo mismo desplegando esas ventanas de carpintería metálica podernos relacionar con la naturaleza y tener un gran espacio en continuidad entre su interior y su exterior un arquitecto quizá un poco más complejo porque llegó a hacer edificios quizá más los de Roma mucho más racionalistas pero que aquí en Milán quizá en este edificio se dejó llevar más por casi por una esencia altiana porque si estudiamos la planta de este edificio casi nos parece una propuesta de Alvaralto donde vemos una parte mucho más cerrada que es esta parte que lleva los núcleos verticales de comunicación los ascensores y las escaleras y algunas zonas de servicio y luego unos paquetes de viviendas donde los dormitorios y las estancias principales se abren a un espacio mucho más acristalado que se enfrenta a otro bloque más acristalado ¿no? Entonces ¿cómo de alguna manera quiere que esos salones esos extremos de las viviendas como si fuese la prueba de un barco salen a la calle para coger no solo iluminación sino la visión de la calle ¿no? Entonces desde la parte más principal de la casa se pueda ver la parte más pública y no quería dejar de contar algo también sobre Asnago Bender que son otros de los grandes arquitectos que quizá pasaron más desapercibidos porque no tenían una relación tan directa con el mundo académico no publicaban apenas no escribían entonces no llegaron a ser Caccia de Mignoni no llegaron a ser Giopontis pero realmente sus edificios son de una delicadeza y de un saber hacer ejemplares ¿no? Tanto por el uso del material como por la composición y la proposición de sus volumetrías fijaos en esta intervención que es el mismo edificio que tiene un cuerpo bajo y un cuerpo alto como se proponen distintos tipos de aperturas distintos tipos de huecos según van subiendo los grados de privacidad de las viviendas ¿no? Aquí lo vemos de forma más precisa o este pequeño este edificio en esquina es este blanco que intento señalar aquí que se queda muy cerca de la torre Velasca del BVPR donde como de nuevo hay unas partes mucho más transparentes con unos huecos más grandes cuando vamos a una parte superior del edificio luego estos pequeños gestos compositivos ¿no? de desplazar estas dos viviendas y hacerlas de otra escala para acentuar que la esquina es un elemento de cambio es un elemento donde cambia el plano y donde algo especial debe ocurrir ¿no? Estas otras viviendas también de Asnago Bender con esa racionalidad pero con esa expresividad también y con el contraste del material entre el material del matón y del ladrillo y luego estos balcones que salen a respirar son como lenguas que te dejan salir a respirar y aquí es donde también vemos la importancia que tuvieron todos estos arquitectos en la arquitectura española porque Gioponti fue el fundador de la revista Domus que fue una revista muy difundida en España era la revista que llegaba arquitectos como Carvajal que llegaba arquitectos como Oiza y de hecho aquí vemos unas viviendas de Oiza en Madrid que tienen mucho que ver con estas viviendas que se habían hecho 20 años antes por Asnago Bender en Milán o estas viviendas de la Plaza de Cristo Rey de Carvajal que tanto tienen que ver con las cerámicas que había utilizado Gioponti en todos sus edificios con esto quería terminar no sé Mario si estás por ahí si voy demasiado mal de tiempo me puedes avisar tenemos como 15 o 20 minutillos más eso es tienes 15 o 20 minutos de adelante cuéntala está siendo maravillosa así que procede intento ahora ya paso a un giro radical y cuento brevemente esta casa que bueno que yo creo que me imagino que la conoceréis de haberla visto en alguna publicación de estas online o no sé si lo he llegado a contar en Pamplona en alguna ocasión creo que creo que la casa no pero bueno es un no quiero decir que esta casa tenga que ver con Milán ni mucho menos de hecho el proyecto de esta casa se hizo en en 2012 luego llegó la crisis y estuvo parado el proyecto durante 6 años y la conseguimos construir como 5 años y la conseguimos construir en 2017 2018 pero es curioso que hay como ciertas ciertas cuestiones sobre todo del uso de la cerámica que en cierta manera me han hecho recordar a Milán y por eso quería mezclar en esta charla estos temas repito también esa idea de la paciencia porque no solamente nosotros como arquitectos tenemos que tener esa paciencia para en una casa pequeña con poco presupuesto con pocos honorarios dejarnos la piel para que todo funcione y bueno pues aunque esto parezca muy sencillo pero como veis en esta imagen de bienvenida de esta charla para contar la casa no hay ni una sola pieza de cerámica que esté partida son piezas artesanales hechas que son las mismas que la misma cerámica que utiliza Álvaro Siza y Soto de Moura de hecho son piezas portuguesas y con ellas construimos las partes más privadas de esta vivienda entre tapiales que me gusta llamar entre tapiales porque bueno la finca era una finca pequeña de unos 700 metros cuadrados en un pueblecito de la provincia de Ciudad Real y a mí me gustaba mantener la esencia la esencia de esta la esencia de estos tapiales de barro que eran los que habían formado el antiguo el reñal esto era una zona de trabajo donde trabajaban los agricultores y tanto el cliente como a mí como arquitecto de alguna manera nos parecía interesante poder respetar esa esos límites porque yo pensaba que con una operación muy sencilla después de analizar esas medianeras quizás simplemente componer una sombra podríamos hacer que el verdadero cerramiento de la vivienda fuese realmente esos antiguos muros de hecho un poco esa primera idea era someter a esos muros a una estructura muy sencilla que fuese como una estructura que simplemente ayudase a definir los espacios ayudase a marcar los espacios y de ahí que aparece esta estructura absolutamente clara pero muy sencilla muy básica esta gran mesa de 20 pilares que consigue mimetizarse en altura ajustando todo lo que podíamos no solo por mimetizarnos con el tapial de barro sino también por una cuestión de proyecto queríamos compresión en esa vivienda porque se expandía mucho en la zona del salón y queríamos que el techo tuviese precisamente 2 metros y 55 centímetros y como vemos en estas imágenes de la construcción de la obra ya vemos como esa estructura es la que te marca esa relación con las tapias queríamos que la vivienda tuviese los menores acabados posibles y de hecho pues también con la paciencia del arquitecto conseguí convencer a los clientes de que esta casa tenía que quedarse con el hormigón visto y que el hormigón no debería tener ningún tratamiento ellos al principio lo veían en obra lo veían todo muy feo pero cuando luego se terminó pues vieron que había una cierta materialidad que en realidad le venía muy bien a la casa es una vivienda repito muy sencilla pero que tiene una serie de operaciones tanto en el plano horizontal como en el plano vertical que hacen llegar la luz hasta el sótano con unos patinillos bien estudiados para que el sótano también sea una zona practicable de hecho cuando el sol atiza en la mancha porque esto es una zona muy muy cálida la familia se baja al sótano en verano a dormir la siesta y se convierte como en su lugar favorito de la vivienda aquí muestro simplemente unas imágenes casi del final de la obra donde con todo el trasiego de la obra se había descascarillado todo lo que es la cal que cubre normalmente estos tapiales de barro antiguos entonces me parecía bonito ver tener unas imágenes con el tapial totalmente descarnado porque le ofrecía como una calidad muy interesante luego es cierto que hablando con los clientes pues ellos querían de alguna manera y yo también evidentemente que esos muros se protegiesen y la forma más natural de proteger esos muros es siempre con la cal por lo tanto veréis una serie de imágenes de casi final de obra como son estas en las que tenemos ese muro descarnado como lo vemos aquí como lo vemos aquí donde veis ya parte de cómo funciona la vivienda como hay un gran elemento de vidrio protegido esta vivienda no sé si me estáis viendo a mí pero funciona casi como una visera tiene unas medianeras de unos vecinos muy feas muy altas además miden casi cuatro alturas y están acabadas con cemento bruto muy feas entonces la idea de la casa era como generar una gran visera que te protegiese visualmente de ver a esos vecinos y de abrirte hacia un jardín más controlado con la piscina por eso aquí aparece en este pequeño esquema que casi me quiere recordar al esquema de Alejandro de la Sota pero en vez de en vertical en horizontal como una parte más privada que es la de los dormitorios y una parte más transparente que es la del salón un esquema básico de vivienda pero que en vez de producirse en altura como por ejemplo se producen en las viviendas de Alberto Campo cuando tiene el basamento en el sótano y las zonas de dormitorio en el sótano y luego tiene el templo de visión que es en la parte superior en esta casa pasa pero en el plano horizontal no en el plano vertical es también otra de las cuestiones que el cliente me pedía que quería la casa en una sola planta entonces aquí vemos esa transición desde una zona más privada con el acceso la ventana de la cocina y la caja de vidrio que queda protegida con esa gran visera no solamente de los vecinos sino también del sol del sol en verano vista desde el jardín de nuevo ahora ya vemos esa casa recién encalada que a mí es justo el momento en el que menos me gusta porque me gusta que se mantenga esa idea del material del barro y que de vez en cuando se vea el barro entonces esto era justo cuando estaba la casa recién terminada vais a ver imágenes de obra de justo recién terminadas vais a ver imágenes de cuando el país el periódico el país bajó a fotografiarlo para hacer un reportaje para el semanal y entonces lo vais a ver en distintas fases aquí la planta como veis no me voy a parar de explicarla porque yo creo que es tan tan sencilla que no tiene ningún misterio este es el acceso principal a la vivienda por aquí se accede a lo que es perdón a la parcela por aquí se accede a la vivienda la vivienda deja un primer patio mucho más privado y más comprimido que es el de los cuatro dormitorios el dormitorio principal se cierra aquí con una puerta corredera dejando un vestidor y un baño incluido dentro de la misma estancia luego aparecen tres dormitorios de hijos con una zona de servicio de lavadero y baño común y una zona de cocina muy permeable con una mesa central y la caja de vidrio que se oculta debajo de esa gran visera que se abre al jardín aquí veis una maqueta de trabajo de estudio para ver como por las mañanas los lucernarios se iluminan esta es la orientación este es decir los dormitorios tienen la luz de la mañana igual que el pasillo tiene la luz de la mañana las zonas centrales que se quedan sin iluminación tienen los lucernarios al mediodía y por la tarde al atardecer el porche se protege del sol que nos viene por este lado el sur casi es existente en invierno porque os recuerdo que aquí hay una medianera muy alta pero es cierto que en verano sí que llega a entrar a toda esta fachada el sol y ahora ya simplemente hago un paso rápido esto es la fachada que intenta hubo una parte de la fachada que tuvimos que demoler porque estaban malas condiciones entonces se hizo una fachada nueva de hormigón y utilizamos el árido marrón el árido que más se mimetizase con los muros de tapial antiguos y le quisimos dar textura con esta madera para mimetizarnos con la textura del tapial la puerta principal se abre para coches o para peatones y aquí entramos ya a la vivienda que deja como decía ese patio trasero para los dormitorios con esas celosías que dan privacidad y que en verano se pueden quedar abiertas las puertas pero podemos dejar pasar el aire a través de esas celosías como vemos aquí bueno pues lo que ya habíamos visto antes en la planta todo el suelo es de campaspero aquí vemos eso esa orientación que decía por la mañana entra la luz por aquí y por aquí al mediodía entra por la parte principal del lucernario y por la tarde entra por aquí pero sin incidir en el vidrio sin incidir mucho en el vidrio del salón sobre todo en verano toda la vivienda que quizá esto es lo que no he contado en planta aunque os parezca muy muy sencilla en realidad está pensada porque si aquí abrimos perdón que no es esto lo que quería coger si aquí abrimos la puerta principal y aquí abrimos la puerta del dormitorio principal y esta que es corredera tenemos una ventilación cruzada en este sentido pero también tenemos ventilación cruzada en este sentido y ventilación cruzada en este sentido y los lucernarios son practicables para que el calor en estos lucernarios y en estos lucernarios pueda evaporarse en verano con lo que la arquitectura sostenible nosotros la entendemos como aquella que con la sabiduría que nos ha transmitido la historia conseguimos hacerla funcionar sin grandes esfuerzos la casa tiene suelo radiante con lo que en verano en invierno también funciona muy bien porque es un suelo de piedra campaspero aquí veis los patinillos que dejan pasar la luz a ese sótano y como funciona la luz de los lucernarios que se abren al sur para darle sobre todo luz a la escalera de bajada al sótano y darle luz a la zona de la cocina aquí vemos esos lucernarios funcionando en el sur el espacio pasante de la cocina y el paso transversal para la ventilación con los lucernarios que se abren al este por la mañana aquí vemos esa puerta abierta que hace esa ventilación continua y ese lucernario que ilumina el pasillo por las mañanas la cuestión de la cerámica pues el despiece con paciencia como siempre digo en esta charla de hoy para conseguir no solo nosotros encajarlo perfectamente sino también el constructor a la hora de construir esta vivienda que para no romper ninguna pieza cerámica pues simplemente jugábamos con hacer el hueco del muro o 5 centímetros o 3 centímetros o 1 centímetro lo que necesitásemos para que en ninguna ventana y en ningún hueco se tuviese que romper ni una sola pieza cerámica aquí vemos como funcionan las celosías que se como que se meten dentro como se meten en los muros milaneses el espacio cualitativo al interior de los dormitorios cuando entra la luz por la mañana y ese gran espacio de salón que se abre a un jardín ahora veis un jardín muy árido muy seco esto era justo cuando terminó la obra y estas imágenes son de Javier Calleja que son unas imágenes muy abstractas pero aquí ya veis imágenes de cuando el periódico el país hizo el reportaje ya con la casa más vivida con las parras creciendo poquito a poco con esa paciencia que necesita la arquitectura con ese mobiliario lo más sencillo posible esa relación con el espacio exterior con esa continuidad a través de estas ventilaciones cruzadas tanto hacia un lado como hacia otro con esos lucernarios que inundan de luz cualquiera de los espacios de la casa incluso los del baño con los patinillos que dan luz al sótano pero también con lucernarios más convencionales para iluminar el resto de la estancia muy austero puedo confesar y confieso que esta casa costó 200.000 euros y tiene más de 200 metros cuadrados incluyendo el sótano si no me equivoco son 240 metros estas fotografías ya con la casa habitada y un momento unas imágenes de este verano que me envió el cliente ya como a mí me gustaba con esas capas de cal cayéndose con esas parras ya creciendo entre la casa porque todo esto estaba si veis aquí estos tensores que no sé si los podéis ver estos tensores de aquí estaban dibujados en el proyecto con lo que sabíamos que tarde o temprano esa vegetación llegaría e inundaría la casa de verde los reflejos en la cerámica empezarían a inundar la vivienda y empezaríamos a tener realmente esa relación entre arquitectura contexto y naturaleza unidos como ya toda esta parte trasera de los dormitorios llena de vegetación el cliente han hecho algunos pequeños cambios como por ejemplo este caminito con la piedra blanca que bueno pues no estaba así pensado pensábamos haber puesto una gravilla continua en todo el patio pero al final son decisiones también de presupuesto o de cambios que quiere hacer el cliente pero aquí está la casa con esta vegetación inundando y por fin cerrando lo que tenía que haber sido desde el principio la casa pero que con la paciencia al final lo acaba siendo estamos estamos poquitos no sé si seguís ahí Mario yo he terminado con esto tengo tenía preparado otro pequeño pdf con dos viviendas que vamos a empezar a construir el mes que viene pero veo que son ya las nueve de la noche y no hemos dejado ni tiempo para preguntas ni para ni para nada más no sé como tú como tú lo veas si si quieres pues también un poco en base al al tiempo si quisieras terminar tú mismo pues y contar esas pequeñas dos viviendas en en un pequeño periodo de tiempo y luego dejamos al menos cinco minutos para preguntas pues pues no estaría más ¿no? podríamos estirar un cuarto de hora más en total si te parece bien sí a mí no me no me importa no quiero aburrir a nadie tarde o lo hago de hecho he quitado a posta los planos para no explicarlas o sea como la charla también era procesos creativos he dejado solo maquetas e imágenes que han sido el diálogo que hemos tenido con los clientes para para llevarlas a cabo pues yo creo que procede y cuéntanoslas ¿no? por lo menos luego pues dejamos cinco minutos para que pregunten alargamos si quieres hasta las nueve y diez más o menos ¿te parece bien? lo hago rápido lo hago rápido y muchísimas gracias en cinco minutos creo que tenía aquí como extra viviendas a ver si salen son dos casitas otra de nuevo en Ciudad Real muy pequeñita en un solar mucho más complicado y otra aquí en Majada Onda que esta es la primera que se va a empezar a construir y ya tenemos la licencia y estamos esperando a que el constructor empiece a hacerle el movimiento de tierras empiezo primero contándole la de Ciudad Real que es la que se va a construir a partir de enero del año que viene es una casita muy pequeña también entre medianeras pero con un solar mucho mucho más pequeño y aquí vemos simplemente un diagrama de querer tener un corazón central que es el salón principal el espacio principal de la vivienda y luego cómo se va formando los volúmenes necesarios tanto uno bajo como uno secundario porque el programa requería además dormitorios cómo luego le vamos haciendo operaciones de sustracción a esos volúmenes o cómo el volumen del corazón crece en altura para respirar y tener una sección vertical y luego al final aparece pues una pequeña piscina en la parte de atrás eso ha cambiado estamos todavía en proceso de desarrollo del proyecto de ejecución y hay algunas cosas que las estamos cambiando pero bueno aquí simplemente para contar un poco los métodos de trabajo que son los que utilizamos siempre desde desde que salimos de la universidad nuestras maquetas para estudiar cómo funciona la luz en estas viviendas cómo conseguimos a través de huecos de lucernarios de vacíos pues hacer vibrar los espacios por pequeños que sean estas imágenes que nos ayudan siempre nuestros becarios y becarias que trabajan en el estudio que vienen con el frescor de de los limoneros como digo yo en este caso pero que sí que nos hablan de la permeabilidad de estas viviendas de esta vivienda que en esta parte de atrás donde está hay una pequeña alberca que no se quiere llamar ni siquiera piscina que con su posición en invierno o con su posición en verano también con unos toldos muy sencillos para proteger los grandes vanos de vidrio del sol esta es una vivienda muy pequeñita que también repito está incluso tiene un presupuesto porque se va a hacer con muros de carga y con un acabado en sate un presupuesto de 150.000 euros como mucho con lo que como veis nos manejamos con órdenes de presupuestarios bastante escasos la casa Damero es una casa en Majadaonda que ha pasado por un proceso creativo bastante más amplio porque teníamos unos clientes bastante más exigentes que han sido muy muy buenos clientes la verdad ella es italiana y él es español y además él es ingeniero e hijo de aparejador con lo que el proceso ha sido muy interesante porque el ingeniero con el padre aparejador pues han controlado el proyecto de forma ejemplar y entonces bueno aquí aparecen simplemente como distintas propuestas maquetas aquí también distintos renders en los que intentábamos contar distintas posibilidades de una casa pabellón o una casa más cerrada de hormigón una casa hecha en como un pabellón mucho más metálico y en madera o una casa mucho más diáfana con celosías y con una estructura más quizá más orgánica en planta una vivienda como de muros que intenta aprovecharse de forma más particularizada de un jardín o una vivienda quizá más explotada hacia todos hacia todo su ámbito es una parcela pequeñita tiene una parcela que tiene 600 metros cuadrados pero tiene unos árboles muy bonitos en todo su perímetro por lo cual cualquiera de estas viviendas funcionaba podría haber funcionado bien pero finalmente también por intentar controlar la economía y controlar y simplificar la construcción porque esta vivienda sí que tiene tres plantas y tiene unos acabados de materiales bastante más elevados y sí que tiene un presupuesto de casi 700.000 euros de construcción pero al final conseguimos llegar a quizá aquí se cuenta muy bien en este en este diagrama es una vivienda casi no quiero hacer la analogía pero es como como una vivienda que rompe sus cuatro esquinas y mira porque repito que la parcela es como un cuadrado así y tiene árboles por todo su perímetro por lo tanto desde las cuatro esquinas queríamos mirar y queríamos hacer expandir esa casa hacia ese hacia ese perímetro con una composición sencilla que aquí cuento que en planta baja simplemente tenemos es que aquí no lo tengo dibujado en este diagrama pero si en planta baja si me perdonáis borro esto otra vez la planta baja tiene simplemente aquí un núcleo con un aseo y un ascensor y una escalera y una parte es el salón y otra parte es la cocina comedor pero está pero está todo continuo todo abierto simplemente hay unas grandes puertas que pueden cerrar la cocina y el comedor en un momento dado por si hay algún tema de olores pero es una planta totalmente diáfana totalmente abierta y sin embargo cuando subimos arriba tenemos las cuatro como veis aquí en este pequeño diagrama por eso lo he llamado damero la parte de abajo rompe sus cuatro esquinas y en la parte de arriba jugamos a contrapear para tener cuatro dormitorios un dormitorio otro dormitorio otro dormitorio que tiene el baño principal y otro dormitorio por aquí y aquí una biblioteca que mira esta ventana con lo cual teníamos bastante bien organizado en un esquema muy muy sencillo la planta de la vivienda y al final nos hemos quedado estamos todavía viendo qué constructora nos hace el hormigón o si finalmente podemos hacerlo o no por un tema también de presupuesto pero la estructura está calculada en hormigón y aquí veis una una vivienda que se abre a esas cuatro esquinas aquí no están ni siquiera dibujados los árboles porque eran como bocetos más esquemáticos y aquí con unas pérgolas que se extienden en esas esquinas para hacerlo aún más exagerado en verano poder lanzar unos toldos en esas esquinas y que el interior y el exterior fuesen realmente un espacio mucho más fluido aquí vemos una maqueta con la incidencia un poco del sol en esas esquinas donde aparecen esos toldos y esa continuidad y el sótano que va a ser realmente una casa para visitas para los padres de los clientes que viven en Italia y creo creo que con esto Mario he terminado ahora sí que sí son las nueve y cinco minutos bueno muchísimas gracias por la charla Jesús y por el tiempo que has empleado y por el lo apropiado que has hecho y lo amena que has hecho la lectura además el esfuerzo y el tesón que se nota que pones no solo en la relación del proyecto sino también creo que en la visión que haces más allá de la arquitectura de las pequeñas cosas que van construyendo pues quizás una serie de recuerdos una serie de fragmentos en tu propia cabeza y que creo que sirve muy bien como una especie de aliento a un proceso creativo que nace pues en tu caso a través de pues esos recuerdos de umbrales de experiencias materiales o de experiencias temporales en todo lo que has contado y sobre todo en la analogía que haces con la paciencia creo que existe bueno en cierto sentido una relación entre el tiempo las prisas que tenemos hoy en día todos con las obras el trasiego que llevamos y que bueno que hace que no tomemos una arquitectura tan densa que debería quizás tratar de espacio y de espacio una arquitectura que la arquitectura trata de espacio y se hace de espacio entonces en base a eso y viendo también la planta de la casa de la casa de tapier que no nos has querido contar demasiado pero que yo creo que tiene mucho de tiempo y mucho de espacio me gustaría saber un poco o nos gustaría que nos contases esto de cómo crees o cómo crees que influye el tiempo como material de construcción para el rigor del proyecto de arquitectura pues el tiempo efectivamente como bien como bien apuntas Mario yo creo que es fundamental es cierto que esta casa como os contaba antes el proyecto se hizo en 2012 pero se empezó a construir en 2017 esos cinco años en realidad el proyecto apenas se tocó se quedó en un cajón porque ni siquiera sabíamos si se iba a terminar de construir o no pero finalmente sí se construyó y cuando se empezó a construir fue cuando realmente empezamos a entender lo que iban a ser las dificultades de construir una casa tan sencilla pero a la vez tan complicada porque claro a mí me decía el constructor el constructor es fantástico es un personaje con el que me gustaría construir lo poco que construya en mi vida me gustaría construirlo con él porque no siempre es fácil encontrarse con un constructor que aprecia el trabajo que hay en los planos y es un constructor que normalmente hace las casas de Bernalte y León en Ciudad Real también que son unos arquitectos ejemplares y buenísimos son muy barrocos también en su forma de trabajar me refiero a que ellos trabajan la materialidad con un cariño con un mimo muy singular y este constructor estaba acostumbrado al trabajo de ellos y yo le dije Javier no te preocupes mi casa es súper sencilla es una mesa con 20 pilares pero claro cuando luego ya empezamos a decir que esos pilares tenían que tener la arista viva que todas las instalaciones del techo iban y tenían que ir previstas en una losa de hormigón que iban puertas correderas a techo que tenían que ir que tenían que acabar perfectamente encajadas cuando se echase el hormigón por encima que el despiece hay cosas que obviamente no he contado porque quizá a algunos le puedan parecer manías pero todas las piedras de Campaspero están perfectamente encajadas con las líneas de las puertas están perfectamente encajadas con el despiece de la de la modulación del hormigón de la parte de arriba del techo las líneas de las luminarias están encajadas también con esos despieces lo que os he dicho de las cerámicas que no hay ni una sola pieza cerámica cortada y esa cerámica se utilizó en el baño en la cocina en el exterior en las celosías entonces claro todo eso requiere tiempo y tienes que saber dónde encontrarlo o lo encuentras en el proyecto y eres muy exigente luego con el constructor y le dices que no le pasas ni una que no esté dibujada o buscas el tiempo y buscas esa paciencia con la que tienes que hacer cómplice al constructor para que la vayas resolviendo durante la obra porque hay veces que el plano te pide una cosa pero luego la obra no es así o sea tú puedes definir una pieza de campaspero de 60 por 30 porque como todos sabemos pues es múltiplo de 3 que sabes que te va a funcionar muy bien pero luego llega si el hormigón se ha ido un poquito y tal entonces ya eso no te encaja entonces tienes que convencer al constructor para que en vez de 60 por 30 y que luego la última te la corte por la mitad tienes que convencerle de que se vaya al sitio donde cortan el mármol y que esa partida específica la corten a 60 por 29 centímetros y entonces ahí te vuelve a encajar todo partes de las líneas principales y de las líneas principales te vas hacia donde puedes tener el desfase entonces eso pues es un tiempo que o lo buscas en el proyecto o lo encuentras durante la obra eso pasa también aquí en Madrid que hacemos mucho de eso no lo suelo enseñar nunca pero porque son trabajos mucho menores pero hacemos muchísimas reformas de viviendas y claro pues aquí tenemos como espacios muy pequeños donde de repente tienes un cliente muy exquisito que quiere un cuarto de baño donde no quiere un despiece de ningún tipo en el cuarto de baño entonces tienes que jugar con el constructor medir bien las puertas para saber si las piezas te entran de la cerámica o de la piedra natural y entonces son son procesos de paciencia ¿no? como digo porque requieren requieren no solo dibujarlos con precisión sino hacérselo entender al cliente y hacérselo entender al constructor y solamente los consiguen entender cuando 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 lo ven terminado y dicen ah pues merecía la pena desde desde luego bueno había dejado si alguien quería dejar alguna pregunta o si alguien quiere preguntar si no veo que no que no han dejado preguntas así que te transmitiría las apreciaciones y las gracias por parte de Luis de Luis Suárez perdón hola sí perdona procede Fernanda hola hola soy muchas gracias por la charla soy estudiante de arquitectura de Brasil Rio y y me gustaría comprender más cómo cómo empieza la obra como la planificación todo empieza por la cerámica y y así dibuja un grid que que puede compartir con el hormigón y con las ventanas y las puertas porque es un rigor técnico muy grande y y estoy ahora trabajando en mi proyecto final de carrera con ladrillo en vista y intentando siempre seguir con la misma modulación y cuando yo vi usted utilizando la cerámica y en la casa de entre tapiales fue increíble es un proyecto muy lindo gracias por compartirlo mi pregunta es si todo empieza con una pieza no yo creo que yo creo que es un es un error Fernanda pensar que una obra compleja puede empezar con una pieza con una pieza es cierto que nosotros podemos tener la pieza en la cabeza pero lo que realmente construye el orden de la arquitectura es siempre la estructura el esqueleto de hormigón es lo fundamental en el espacio otra cosa es que tú decidas que una vez que tienes más o menos ajustado el esquema el diagrama en general de la vivienda decidas que vas a utilizar cerámica y que consigas modificar esos ejes de tal manera que la cerámica consiga ajustarse a esos ejes entonces es un proceso paralelo pero lo principal no es el pensamiento de la cerámica lo principal es el pensamiento de cómo una estructura es capaz de adaptarse a posteriori a a a un cerramiento cerámico o sea es decir va primero es como nosotros ¿no? nosotros somos un cuerpo que tiene unos huesos y una piel ¿no? lo más importante para que nosotros estemos de pie son nuestros huesos es nuestro esqueleto y para que nos podamos mover ¿no? y la piel es secundaria entonces la piel si yo me río y sonrío mi piel se adapta ¿no? pues con la arquitectura y la piel de la arquitectura debería pasar lo mismo ¿no? hay un primer orden que es el que es el de la estructura que es el que compone el espacio que es el que ordena el espacio y luego hay una piel en este caso cerámica que es la que se adapta a ese orden estructural llega un momento en el proceso del proyecto en el que si tú tienes muy claro pero 100% claro que la pieza cerámica mide 10 por 10 entonces antes de construir ajustas 2, 3, 4, 5 centímetros lo que necesites la estructura para que luego el proceso de montaje de la pieza cerámica que tú has elegido sea lo más preciso posible pero es muy difícil que en una obra eso se pueda conseguir porque la obra tiene su vida propia ¿no? de repente llega un albañil y con el metro y se confunde y se confunde 3 centímetros y a ti ya te ha estropeado de nuevo todo tu paño entonces tienes que volver a empezar tienes que volver a redibujarlo y tienes que hacer que entre pieza cerámica y pieza cerámica en vez de dejar 3 milímetros de llaga tengas que dejar o 2 o 4 y ahí está el truco saber trabajar con el material para poder ajustarlo y encajarlo dentro de la obra pero tú piensas siempre que lo principal y más en un fin de carrera es la estructura si tú estructuras muros de carga de ladrillo como podría ser porque estás trabajando con el ladrillo pues es el módulo del ladrillo el que te va a dilatar más o menos pero te recuerdo que el ladrillo o lo pones a llaga o si no el ladrillo también lleva lleva su espesor o sea lo pones a junta vista o lo pones con llagas entonces con las llagas ya puedes jugar y puedes expandir más o menos el muro ¿no? ahí siempre te tendré que recordar el proyecto de la casa de ladrillo de Mies Van der Rohe que proyecta sus muros y mide sus muros con con el módulo del ladrillo muchas gracias por por las palabras sí es es algo yo estoy siempre acompañando las charlas de la universidad y son muy buenas siempre es un placer poder en este tiempo de pandemia salir de mi casa acá en Río y estar en sus casas ahí en Milán Madrid Barcelona no sé claro muchas gracias gracias a ti Fernanda que vaya bien ese fin de carrera gracias gracias a tejer con la bueno pues sin más Jesús simplemente leerte algo de los agradecimientos de Mariano González Presencio de Víctor o antes también había visto de Luis Suárez Mansilla te agradecen y que te dan las gracias por la deliciosa charla lo cual todos compartimos y te invito a como ya sabes la escuela es tu casa y como has hablado con Jorge pues seguiremos en contacto de acuerdo gracias a vosotros Mario por la organización y por compartir este rato conmigo gracias